Yo me llamo Germán Cortés. Quiero llegar a Sonia Hilaria. Te llamas Germán Cortés y eres pintor. ¿Por qué ibas a estar nervioso? ¡Señor Germán! Las mentiras no existen. ¿Ah, no? ¿No? Dime una mentira. Seguramente usted quiere ver la iglesia lo antes posible. Mejor otro día. Hoy estoy muerto. El cementerio es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mire que aquí vivimos en el cementerio y los muertos nos vienen muy bien. ¿Sí? Que están preparando un bien tierra. Pero no tenga miedo. ¡Quítame las manos de encima! Es una bolsa de este tamaño. Esther se enamoraba. Quiero decir que solo se enamora de los hombres que vienen a morir. ¿Y de qué se va a morir? Pero qué sé yo, ¿de qué se va a morir? Es terrible, ¿no? ¿Qué? Que me vaya a morir. ¡Mierda! ¡El rojo! ¡Pírate! ¡Vamos! ¿Qué demonios habrás venido a hacer aquí, eh? Cuando te pedí que me dijeras una mentira, me dijiste la verdad. No lo está pasando bien. Las injusticias en la vida se borran con la mora. Amén. Y morir, todos hemos de morir. Si es hereditario. ¡Qué triste! Pero, ¿por qué? ¿Dónde han tenido este hombre? Cocina. Te he quedado con la tooñe. ¡Suscríbete al canal! Gracias.